La migración de venezolanos es un tema preocupante para la administración municipal. Por esta razón, la personería del municipio está animando para que los residentes de ese país se puedan censar y saber con certeza cuál es la cantidad de personas inmigrantes en Guarne. Como bien sabemos, el fenómeno migratorio que se evidencia en estos momentos de la población venezolana a Colombia ha sido catalogada como una emergencia social. Exactamente, la Ley 1873 del 2017, en su artículo 140, así lo ha catalogado. En ese sentido, las autoridades de orden nacional, como es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, profiere el Decreto 542 del 2018, en donde establece la necesidad de que se adelante un censo o un registro administrativo de la población venezolana que ha migrado hacia Colombia. Inicialmente se establece que este censo se va a realizar a través de las personerías de capital. En efecto, en estos momentos en la personería de Medellín funcionan cinco puestos en donde se está realizando ese registro para los venezolanos. No solo el censo servirá para saber cuántas personas inmigrantes hay, sino también para que haya un control con esa situación, que no solo se ha venido presentando a nivel municipal, sino regional y nacional. Es muy importante que tengamos en cuenta que el gobierno colombiano, autoridades, tanto nacionales como locales, hacen un gran esfuerzo por garantizar los derechos fundamentales de todos los residentes en Colombia, tal y como lo establece la constitución política. En ese orden de ideas es importante acercarnos para hacernos registrar en el censo. Si bien es cierto, este registro no otorga derecho alguno, le permite al Estado y a las autoridades conocer cuál es el número de la población que hace presencia en los diferentes territorios y así mismo poder prestar cierto tipo de ayudas o auxilios en la medida en que las normas y las competencias lo permitan. Los venezolanos residentes en Colombia tendrán la oportunidad de censarse hasta el 6 de junio. ¡Gracias!